Hola, mamita, ¿cómo andas? Sí, claro que voy. ¿A qué hora? ¿Cuánto es posible? ¿Que existen quienes están allá? Yo siempre tienen que estar puntuado. Le digo algo que me pasa el tráfito y llevo un montón. A mostrar, vamos. Me voy, chicas. Sigan un viaje. Si quieren, digan la borra y apaguloso y las ayuden. Bye. Muchachas, hey, muchachas, estamos solas. Dejen de limpiar. ¿Qué querés ahora, flechita? Este es el momento de armar un plan para liberarnos de estas dos. ¿Y cómo vas a hacer? Ellas son mejor que nosotras. Son más ricas, tienen más burrucas y hasta estar mejor presentadas. ¿Podemos pedirle a ayudar a Nick? No. Nick se agrandó, ya no es más de nosotras. Pero yo sé a qué podemos llamar. Vamos. ¿Hoy es la razón de Tem? Sí, la Virginia va. Seguro va la bolita y el presidente. Pero la Virginia va. ¿Y qué tal te interés? Ay, los frutas acá vivieron hasta el señor Javier y las mujeres enamoradas de él. Ya sé, la hacemos bachos con el sol. Ay, y eso es un falso, a veces el té, no es el café. Ya sé, hacemos una comida en Punta Valle y nos invitamos a la Virginia. Yo hago música, yo como la cumbia. Y yo pongo el otro plezo. Vamos. A la tarde de la mañana se van todos a la cama. Los que no saben beber, los que no saben beber. Todo el mundo a sacarse la ropa. No, 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 no. Es importante hacer las cosas en su medida. Mamá, eso es más. ¿No vamos a tener de vivir? Sí. Mamá. Hoy yo estoy en Alcohólicos Anónimos. A borrarme. Con permiso, disculpen, señores. Mamá. ¿Y ustedes quiénes son? Nosotros somos de la BBC. Oh, la BBC de Londres. Vamos a salir a la televisión. No, de vida de bajo consumo. ¿Y qué hacen? Queremos que nos ayuden. No sé en qué podríamos ayudarlos. Aquí solo hay borrachines y marginados sociales. Eso no importa. Nosotros tenemos que combatir a las reinas del mundo. Hola. ¿Y qué tienen que hacer para derrotar a las reinas del mundo, Hola? Compárenle su cuello de la botella. Tranquila. No. Ustedes tienen que ayudarnos a dominar el mercado. Que es el lugar donde ellas viven. Y luego, no dejarnos entrar más. Parece sencillo, pero... ¿Qué es lo que nos ayudan, nos garantizamos, te montaron los carácteres más con uno de nosotros? Eso suena bien. Yo estoy harto de que me llamen Whiskola. Y ustedes podrán... Sí, las vamos a ayudar, pero me estoy dejo a preguntar algo. Sí, lo que sea. Que pase lo que pase, no se lo van a calentar. Pero, ¿por qué se pedido? Porque ustedes calientes son espantosas. ¡Mira quién habla! Buenas noches. Soy Marcas Marcario. Y esta es otra entrega de tu informativo marketingero. Donde informamos a lo que nos impone el marketing. Bueno, como en todos lados. Se lo envió el Fraganti por las calles de Frankfurt. A las que llegan a esa obra, el señor Ger. Parece que venían de tener una lanza vacía. En los resultados deportivos, los chales de Colonia, con gran expresión del Number Five, vencieron a los alfajores de cortesuelos que jugaron de locatarios por el terreno cubierto de nieve. Pasamos al asilo policial. En un mes de preso incitante, se está llevando a cabo una inversión en el mercado de los espejos. ¡Vamos a imagen! Ahí vienen los medios litros. Cuando entre, nos acercamos. ¡Ahora! Quedate quieta, Otres. Quedate quieto, te destapo. ¡No quieres insultarme! No te resistas. Vos conmigo no podés. ¿No te das cuenta que yo debo lo mismo que vos, pero soy dos litros? ¡Quédate quieta! ¿Qué hacemos con esto? Fraganti, ¿qué hacemos con esto? Vamos a volvernos en el cajón hasta que lleguen los mayores. ¡Ahí viene! ¡Ay, fantástico! ¿Cómo me sube la feliciencia cuando me juntaba con los chicos? Sí, yo me mato la risa con Colinos. Tiene una frescura. ¡Te lo recomienda, Colinos! Sí, es verdad. ¿Llegas, Coca? Sí, querida. Ahora que estamos tan felices, tan unidas y que bien al final de cuentas somos hermanas, yo te quería pedir algo. Sí, pero sí, espérate. ¡Tu fórmula, por favor, tu fórmula! No, yo sé que no, no necesito. ¡No te rechacen ahí, Paraná! ¡Vamos, cariño, no sé lo que hacer! ¡No, Coca, eso se terminó! ¡Dale! No te olvides de fumar, te ponés a la curada. Si querés violencia, violencia vas a tener. ¡Azamos, mira, roja, te duela de papá! Sí, explotadora. ¡Atrás, maldita, salga y pañalista! ¡No queremos que parezca un extranjizante! ¡Vete a nuestras tierras! ¡Maldito, ¿cómo te extrañaba? ¡Maldito, cariño! ¡Me han armado su burbuja! ¡Maldito, cariño! ¡Maldito, cariño! ¡Maldito, cariño! ¡Maldito, cariño! ¿Qué me dicen ahora? ¡No puedo ganar a los chicos de por medio! ¡Entonces tendremos un enfrentamiento justo! ¡Maldito, cariño! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver a Ram! ¡Adidas! ¡Tenchesito! ¡A ver a quién están ustedes! ¡Aquí está! ¡Nuestra vida de cuatro rayitas! ¡Que comience el combate! ¡Vengan! ¡Llegar con el mercado y los chicos! ¡Alto! ¡Uruguay natural! Seguro que nos van a ayudar a nosotros, ¿verdad? No. Yo, como marca nacida del seno del gobierno, vengo a tratar de limar el comienzo de que lleguemos a una juega. ¡Acha! ¡Basta! ¡Basta, dije! ¡El que siga dentro de su cuadrilátero tiene que oficiar en una obra de teatro! ¡Venga! ¡Ce! ¡Vengan! ¿Vengan? ¡Vengan! ¡Ustedes tienen el valor del precio, y ustedes tienen la calidad! ¡Y le dan en la caja a los niños! ¡Vengan si son! ¡Tiene razón! ¡Basta! ¡Te venimos jugando a la escondida! Sí, y es por eso que puede lo de todo. Y de verdad, hay que respetar a la gente que se va a tener una vida. Usted con el precio y usted con la calidad. Siempre costando ese pozo de todas las cosas. Con mucho respeto, respeto. Nada de tratarte de convencer a la gente con presión. Muy bien, entonces... ¡Competiremos seriamente! ¡Babucha! ¡No! Un, dos, tres, va... Marquetinlandia, la guerra de las marcas. Marquetinlandia, la guerra de las marcas. Ricos y pobres, borrachos y borrachas, luchan por el mercado, las ganas y buenas marcas. Marquetinlandia, la guerra de las 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 marcas. Bueno, tenemos unos certificaditos para darles por el proceso, por haber mantenido la asistencia, eso que ustedes saben como papás y familias, que siempre les intentamos inculcar. ¡Elisa Pérez Cruz! ¡Elisa Pérez Cruz! ¡Elisa Pérez Cruz! ¡Elisa Pérez Cruz! ¡Romina! Bueno, muy bien, muchísimas gracias por venir. Bueno, nos veremos el año que viene, sentamos por acá.